Hola, espero que todos estén bien y con salud. Es un placer hablar con ustedes. Un saludo a Javier García, presidente de IMEF. Anefac y Comimef existe desde hace 52 años, y los últimos años hemos estado más cerca de las asociaciones y institutos Comimef, ya que nosotros entendemos que los ejecutivos necesitan informaciones globales. Empezamos ahora la relación con IMEF, pero vamos a desarrollar muchas cosas juntos. Hoy estoy con el vicepresidente de la Aula Internacional, Matías Bedagarratz, para decirle que en Anefac apoyamos la 48ª Convención Nacional de IMEF sobre el tema Economía Incluente, Inversión y Crecimiento con Enfoque Social. El calendario de eventos se preparó cuidadosamente y los oradores han sido elegidos adecuadamente. 19 y 20 de noviembre de 2020, una excelente convención para los interesados en México y América Latina. Gracias, nos vemos en la convención. Hola, mi nombre es Matías Bedagarratz, soy vicepresidente de Anefac Internacional y en nombre de Anefac Internacional queremos agradecer a IMEF y en particular a Ángel García Lascurain, su presidente, por habernos brindado la oportunidad de participar y acompañarnos en este importante congreso, que estamos convencidos tendrá muchísimo éxito no solo en México, sino en Brasil y en todos los países de Latinoamérica, ya que el contenido y la calidad de los oradores que estarán participando es realmente muy alta, muy jerarquizada, así que no tenemos ninguna duda que será un evento de mucho y gran valor para toda Latinoamérica. Entonces queremos invitarlos a participar y esperamos encontrarnos todos juntos ahí. Muchísimas gracias.